Hola chicas, hoy les voy a enseñar a hacer unos victory rolls, pero obviamente con la pomada rock on, que la pueden encontrar en luna gótica. Lo único que van a necesitar son unos peines, un peine pulidor y uno normal para peinar su cabello, unos pesadores, obviamente su pomada rock on y alguna bandada. Lo primero que vamos a hacer es una división en nuestra cabecita, pero no va a ser completamente recta y completamente a un lado, sino a esta altura. Puede guiarse por su navisita y hacer ahí la división. Igual, si no queda perfecta no pasa nada. Y pueden ayudarse con unos pasadores o piquitos de garza para que no se les mueva el cabellito. Ahora, vamos a hacer una división en la parte de atrás, guiándonos desde aquí hasta aquí, en forma de triángulo. Lo pueden sujetar para que no se les mezcle otra vez el cabello para hacer la segunda división. Lo mismo, en forma de triángulo y hasta el final de nuestra primera división. Vamos a tomar un poquito de nuestra pomada y la vamos a ir, bueno, nos la vamos a disolver en los deditos y la vamos a ir aplicando. Y con nuestro peine pulidor vamos a ir peinando todos esos cabellitos que tenemos sueltos. Ahora, con las puntitas de nuestro cabello, si lo tenemos rizado o si lo tienen lacio, el punto de todo esto es hacer como un círculo. Y de ahí ir guiándonos, bajándolo y bajándolo, sujetando todo nuestro cabello. Vamos a acomodarlo con alguna arroya o pasadores. Así. Vamos a volver a utilizar nuestro peine pulidor y lo vamos a ir jalando hacia arriba. Acomodándolo. Como ves, uno queda más arribita que el otro o se ve un poquito más grande. Por eso mismo, fue que hicimos la línea un centímetro a la izquierda para que diera como este efecto. Y lo único que resta es decorarlo con alguna bandana que nos guste o que combine con la ropita que vamos a tener este día. Yo utilizaré esta porque es en un tono clarito y combina con mis zapatos. Vamos a pasarla para atrás de nuestra nuca. Y a subirla sin apretarla, porque si la aprietan se nos va a botar para arriba y se nos va a despeinar todo. Entonces, sin apretarla, cubriendo nuestras orejitas. Y no se preocupen por los rollos, porque no se van a despejar utilizando esta pomada. Hacemos un nudito. Y lo repito, no apretada porque se nos va a ir para atrás. Y vamos a tomar estos dos. Y hacemos un nudito. Si sienten ahora su bandana muy suelta o que se les va a caer, que está muy flojita, pueden poner un pasador en la parte de atrás sujetando los dos laditos. Y así ya la van a tener tan fija para que no se les hable. El último paso es cepillar nuestro cabello. No se nos tienen que ver unos rizos así como definidos y chiquitos, no. Todo nuestro cabello se tiene que ver juntito, pero con forma. Y después de acomodar muy bien nuestro cabellito, está listo nuestro peinado. Recuerden conseguir su pomada en luna gótica. De verdad, es una maravilla para peinarse. Y nos vemos en el próximo tutorial. Si quieren algo en especial, no olviden escribirlo aquí abajo y suscribirse al canal. Bye.